17 con 34 minutos, iniciamos con música y recordamos nuevamente lo que estamos con este nuevo horario o el horario anterior a la pandemia desde las 17 horas hasta las 20 en vivo y en directo con las mismas temáticas, con las mismas noticias y contingencias que nos preocupan y que nos ocupan como canal de televisión de la Universidad de Concepción y claramente el ecosistema de emprendimiento y todos estos términos que hemos ido aprendiendo y de manera presencial en esta oportunidad luego de tantas entrevistas por Zoom, Stephanie Durán del equipo de INCUADEC, ¿cómo estás Stephanie? Un gusto que nos acompañes acá en el estudio. Muchas gracias, contenta, feliz como dices tú después de casi dos años que no venía presencial, había estado solo por Zoom, así que muy contenta de estar acá y más que nada con la tremenda noticia que traemos hoy. Coordinadora de redes y alianzas de INCUADEC y claro Stephanie lo que significa evidentemente la presencialidad en diversas actividades, ya nos vas a estar comentando respecto a eso, pero nunca está de más dar todos estos detalles de INCUADEC que como señalaba semana a semana nos van acompañando, vamos conociendo diversas iniciativas, emprendimientos y lo que significa para la región y a nivel nacional además. Exacto, mira te cuento un poquito y para las personas que no saben en su casa, INCUADEC es la plataforma que apoya los emprendimientos de base tecnológica de la macro zona sur, ya estamos bastante posicionados en la macro zona sur, hemos tenido ya 20 años de experiencia trabajando al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción con excelentes resultados en los últimos años, muy buenos posicionamientos a nivel nacional y a nivel internacional en los distintos rankings que se hacen de incubadoras y aceleradoras y también últimamente con la creación de nuestra red de mentores apoyada por la red de ex alumnos de la universidad. Así que contentos y de traer siempre noticias nuevas acá al estudio. No, y ahora con actividades, la presencialidad y lo que significa, lo que se nos viene en los próximos días, ni siquiera semanas ya porque no es tanto, el 5 y el 6 de octubre. ¿Me avisan si presentamos inmediatamente a nuestro invitado que tenemos de manera telemática? Vamos a presentarlo inmediatamente porque tenemos el encuentro Emprende Tu Mente, Stephanie, que se va a realizar acá en la Universidad de Concepción y tú me contabas ahí, previo a entrar al aire, tomarse la UDEC. Eso, eso. ¿Con todo? Con todo. Mira, este va a ser un encuentro que se va a realizar, como tú mencionaste, los días 5 y 6 de octubre. Los pastos de la Universidad de Concepción, los pastos centrales de la Universidad de Concepción, es decir, desde el foro hasta la biblioteca central, nos vamos a tomar el espacio para poder inundarlo de innovación y emprendimiento, de manera que todos los actores del ecosistema de la macro zona sur, tanto los emprendedores, tanto las empresas privadas, las organizaciones gubernamentales que apoyan el emprendimiento, podamos reunirnos todos en un espacio donde vamos a realizar charlas, distintos speakers, ruedas de contacto, mentorías, etcétera, en dos días. Bueno, va a estar espectacular y además invitar a la gente a que pueda participar tanto a los emprendedores, que participen en las mentorías o en las asesorías, como también a la comunidad en general, para que conozcan las startups y las tecnologías que se están desarrollando dentro de la universidad y en la macro zona sur, porque vamos a tener distintos stands que van a mostrar ciertas tecnologías. Miércoles y jueves. 5 y 6. Sí, estoy buscando aquí porque, sí, miércoles 5 y jueves 6 de octubre, y para que se empiecen a organizar también, porque algunos pueden decir, hoy es sábado, domingo, no, día de semana, mejor también porque hay mayor movimiento en la ciudad, lo que significa en ese sentido. Y tenemos también, como señalamos, de manera virtual a nuestro invitado, quien es cofundador de Emprende Tu Mente, Daniel Dakaret. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Un gusto. Vamos ahí a tomar el contacto a través de la virtualidad y lo que significa este sistema de híbrido. Pero mira, te cuento un poquito más para que la gente sepa en su casa. Es una programación amplia, es una parrilla programática de primer nivel, que la pueden visitar a través de la página, en este caso, etmday.org. También tenemos información en la página de incubodec.cl para que puedan conocer la programación de cada una de estas actividades, de manera que puedan asistir a las charlas que les interesen, también en términos de las mentorías que te comentaba, pueden inscribirse emprendedores a participar con distintas temáticas, asesorías legales, de prospección, de ventas, etc. La idea es que la mayor cantidad de personas participen, como también, por ejemplo, ahora está abierta la inscripción para la rueda de contactos. Y ahí eso también es abierto a los emprendedores de la macrozona sur que quieran participar. Establecimos distintas temáticas, para que sea como un poco más ordenado, agricultura, pesca, distintas temáticas, distintas industrias también, donde van a tener la posibilidad de contactarse con referentes de la industria a nivel local y a nivel nacional también. Súper importante eso que indicas, porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, las personas tienden a encasillar como ciertas áreas. Y el emprendimiento está en todo. En las diversas disciplinas, muchas veces uno que dice, oye, sí, pero puede ser quizás más de la ingeniería. No, tenemos de la agronomía, de la agropecuaria, etc., etc., etc. Daniel Lezda Caret, ahora sí que sí, cofundador de Emprende Tu Mente. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Sí, lo que significa que lleguen acá a Concepción, esta alianza, para el próximo 5 y 6 de octubre. Desde Antofagasta, Conce se pasan. Exactamente, justamente acabamos de... En Púl, hicimos el evento en Antofagasta y la verdad que nos sorprendió el ecosistema como estaba allá. Yo la verdad que no tenía tanta seguridad de que fuera a resultar tan bien. Y fue un exitazo. Y la gente que yo superprendía, eso es lo más bonito de todo, que como que uno está sembrando y después queda ahí. Y esta semilla que germina, crece, crece, te fijas. Y ya estamos empezando a hablar con ellos para el próximo año. Y ahora vamos a hacer lo mismo en Concepción. Y estamos súper contentos. Yo creo que el ecosistema en Concepción es bastante más maduro, más grande y más variado. Ya en Antofagasta hay mucha minería. Y también hay organizaciones que son mucho más fuertes. Allá está la CECH, está el Evo, está la SOFOSPA, la CPC, está la Cámara de Comercio. Entonces hay bastantes organizaciones con que hemos estado trabajando y yo creo que hacer algo entretenido. Y estamos muy, la verdad que estamos muy felices, muy felices. Y lo que importa, claro Daniel, disculpa, un evento gratuito. Lo que significa también poder llegar a otras regiones con este tipo de instancias y de potencial. Porque como tú señalas, claro, puede que a lo mejor acá esté un poco más madura el tema del emprendimiento. Pero aún así para motivar a quienes están dentro del ecosistema y a quienes quieren formar parte, a que se atrevan también a ir conociendo un poquito más de esto. Sí, justamente es un evento gratuito. La entrada es gratis, los talleres son gratis, los stands son gratis también para los que postularon. La verdad que somos una fundación nosotros, sin fines de lucro, que se preocupa de conectar empresarios, gerentes, ejecutivos de grandes compañías con emprendedores que pertenecen a este ecosistema emprendedor. Y ahí un poquito para juntar estos dos mundos que por lo general no hablan mucho. Y en eso trabajamos con empresas que le abren sus puertas a los emprendedores y los emprendedores pueden ir a mostrarles sus productos, recibir mentoría, venderles sus productos, recibir inversión, un montón de alternativas. Y creo que eso es súper potente para el desarrollo, para el desarrollo de nuestro país, considerando el emprendimiento como una herramienta de movilidad social, que es lo que nosotros realmente creemos. Nosotros hemos visto casos de muchos emprendedores que hace cinco años atrás no eran nada, estaban recién partiendo, iban a asistir a los eventos, a las actividades que nosotros hacemos. Después vimos cómo recibieron mentoría, después cómo levantaron capital, después cómo se transformaron en unicornio. Ya hoy día son auspiciadores, que nos donan plata. Es increíble este círculo virtuoso, el feedback de los emprendedores que hoy día están más grandes, más consolidados, es maravilloso. Entonces creemos que realmente esto es una herramienta de movilidad social. Sí, Stephanie, en ese sentido lo que se da también y lo que se espera con estos talleres, con estas charlas de vincular a la comunidad, lo que significa también el campus central de la Universidad de Concepción, un lugar muchas veces de paseo, de entretención, de conocimiento, y bueno, esta oportunidad también para formar parte de este ecosistema, quizás quienes son parte ya de una manera un poquito más tibia, pero acá hay que irse con todo. Sí, sí, sí. Nosotros siempre hemos dicho que la Universidad de Concepción es abierta a la comunidad, y eso es lo que queremos demostrar también con este encuentro y con muchos otros que hemos realizado, y sobre todo que estamos realmente trabajando por potenciar el emprendimiento y la innovación, no solamente en Concepción, sino que en toda la macro zona sur. Y a través de esta alianza la verdad es que podemos fortalecerlo mucho más, es decir, que las personas que ya están desarrollando innovación o emprendimiento puedan tener la posibilidad de conectar, como decía Daniel, con personas de la industria, personas clave a nivel local y a nivel nacional, que los puedan ayudar a potenciar los desarrollos que están haciendo, como también incentivar, incentivar a la comunidad, incentivar a los alumnos de la universidad, a los jóvenes de la región, ¿verdad?, que puedan tomar la innovación y el emprendimiento como un camino que pueden desarrollar dentro de sus carreras profesionales y también las conexiones que podemos desarrollar desde la región. El talento que existe y que vamos a potenciar con este y con, ojalá, otros eventos que podamos hacer también dentro de la universidad y también con alianzas fuera de la región. Sí, es importante eso, Daniel, y lo que significa, evidentemente, este tipo de actividades, hablábamos al inicio con Stephanie, lo que significa también la vuelta a la presencialidad, el networking que se da con este tipo de eventos. Y en general, es un ambiente que es distinto y que no podemos desmerecer claramente lo virtual, estamos teniendo, gracias a la virtualidad, esta conversación contigo, pero para este tipo de situaciones, muchas veces, quizás sea más fácil. Cuéntanos también esa experiencia, por ejemplo, de lo que pasó en Antofagasta y en otras instancias, de lo que tú has podido ver, así como dentro del pasillo, que muchas personas quizás pueden decir, oye, pero voy a ir, quizás va a ser algo muy de nicho, yo no estoy tan ligada con este tema, quizás no voy a entender mucho. Y esa es la idea, que acá está abierto a todas y a todos. Exactamente, y una es la gracia también hacerlo en la estanada que tiene la universidad de Concepción allá, que esto es a nivel de pasto, nosotros siempre lo hacemos a nivel de pasto. Esto pastió como un asado en la casa, en el pasto, en el jardín, y donde habían grandes ejecutivos y emprendedores que estaban pastiendo. Entonces, siempre hemos mantenido esa esencia. Acá no hay grandes escenarios donde se para un tipo adelante y da un discurso a toda la gente. No, son carpas, donde un tipo parado y hay unos sillones, unos cojines, y la gente escucha a esta persona. Y después de que termine la charla, tú puedes conversar con la persona porque se queda ahí mismo. Eso es lo que vamos a tratar de recrear también en esta esplanada. Nosotros en Santiago este evento después lo empezamos a hacer en el quincho que tiene Tregén, en Santa Isabel, y después Corfo nos prestó la casa en el estadio de la Corfo. Entonces, siempre se ha hecho a nivel de pasto. Y eso es lo que también ayuda mucho a la conexión, a facilitar la conversación. Y una de las cosas más difíciles de esto es justamente que vayan los ejecutivos de las empresas. Porque los emprendedores vamos a todos. Aquí lo difícil es llevar a la plana ejecutiva y a la jefatura de una empresa y conectarse con el ecosistema emprendedor. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando las empresas empiezan a crecer, van perdiendo la cintura. Entonces, les es más difícil innovar. También los ejecutivos corren mayor riesgo al innovar porque pueden fracasar. En cambio, un emprendedor no tiene mucho que perder. Entonces, esta conexión es maravillosa. El problema que tiene el emprendedor es que no tiene una red de contacto. Entonces, entrar a un ecosistema de una empresa, trabajar dentro de una oficina, le es súper potente. Porque cuando tiene duda, puede ir a consultar. Puede ir a preguntar a la gente que tiene más experiencia. Estos dos mundos se tienen que conectar porque eso es lo que realmente va a generar valor para las grandes compañías. Y hoy día tú ves empresas enormes, gigantes, corporaciones internacionales que se están conectando al ecosistema emprendedor. Y la idea acá es también invitar a las empresas medianas a que participen. Que se tomen estos dos días y vayan, recorran la feria con el propósito de conversar. Aquí no los estanques van a ver, no van a ver promotores y promotoras y van a mostrar, van a dar regalitos y lápiz. No, aquí van los ejecutivos de la empresa a conectar. Y eso es nuestro propósito, conectar estos dos mundos que cuesta mucho que se conecten. Y por eso lo que hacemos son dinámicas lúdicas. En Santiago, por ejemplo, lo que tenemos son los autitos eléctricos. Que tú entras como emprendedor de un autito eléctrico y hay un gerente de una empresa adentro. Y el gerente maneja el autito eléctrico en un circuito de cinco minutos. Y tú le das tu pitch en el autito eléctrico. Si tu pitch es bueno, el gerente va a andar más lento. Si tu pitch es malo, el gerente va a andar más rápido. Va a meter chala, como dicen muy chilenos. Exacto. Y si tu pitch es extraordinario, lo más probable es que el gerente se estacione y se ponga un café contigo en los pitch. O doy una vuelta más. Exacto, justamente. Para diciembre, cuando hagamos esto en Santiago, vamos a tener una rueda, ¿ya? De la fortuna, donde tú te subes a la rueda, va a ir un ejecutivo de la CPC, de Icares, o Fofa allá adentro, y tú te das la vuelta durante cuatro minutos y tienes la oportunidad de conversar, no sé, con un lo de Azogambur y con un Leonardo W. Te fijas con gente que va a estos encuentros porque tiene el deseo de conectar y contribuir con un pequeño granito de arena a estos emprendedores que les puede cambiar la vida. Un pequeño contacto que luego, con mi experiencia personal, yo tuve la suerte de que a mí me apoyaron muchas personas, ¿ya? y eso te abre puertas, ¿ya? Y te ayuda mucho. Y hoy día hay gente, sobre todo en regiones, porque muchas de las decisiones se toman en Santiago que no tienen la posibilidad de conectar con estas empresas. Y esa es la gracia en estas instancias. Y nuestra promesa es que una vez en Concepción, Concepción para siempre. Sí, tiene que ser así. Así que esto lo vamos a empezar a hacer todos los años. Lo dijo acá en la comunidad del contenido, vamos a hacer que se cumpla eso. Estefany, sí, lo que significa evidentemente también para nuestra zona, para el ecosistema de emprendimiento acá en la región, en medio de la pandemia que, bueno, has visto afectada evidentemente en todo el país, pero ustedes lo viven presencialmente, lo viven por la virtualidad. Esto también viene a motivar a quienes son parte de Incubaudec y a quienes pueden formar parte de Incubaudec. Sí, 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 sí. La verdad es que, como tú dices, la pandemia fue un golpe fuerte, sobre todo en ámbitos de emprendimiento en la región. Nosotros lo vimos incluso en nuestros números durante esos años y de las personas que se atrevían a hacer cosas también, incluso un poco más innovadoras. Pero hay talento en la región, hay talento no solamente en la universidad, sino que en la región, en la macro zona sur, que muchas veces no tienen la oportunidad de tener el contacto que necesitan, la red o el soporte que necesitan. Y por eso están también estas instituciones como, por ejemplo, la Incubadora y muchas otras más como las redes de mentores también, que han sido muy importantes también en el desarrollo de la innovación y el emprendimiento a nivel regional. Y la idea es poder entregar eso, es poder facilitar en el fondo la conexión, como decía Daniel, con actores estratégicos de la industria, también organizaciones gubernamentales o las mismas incubadoras que puedan conocer cuáles son los programas, lo mismo de las mentorías que te estaba comentando. Imagínate que dentro de la actividad, dentro del encuentro, vamos a tener una sección solo dedicada a los ámbitos de las mentorías en donde participa no solamente la red de mentores de la Universidad de Concepción, sino que todas las redes de mentores, las cinco redes de mentores que tienen presencia dentro de la región, y eso solo viene a demostrar que las redes son importantes, la colaboración es importante y nosotros en la Universidad de Concepción estamos convencidos de eso, por lo tanto, no es algo que vamos a cerrar para nosotros, sino que vamos a tratar de abrirlo lo más posible para que más personas tengan la posibilidad de conectar. Entonces, aprovecho de agradecer de hecho a todas las instituciones que se han hecho parte de esta actividad, que han dicho que sí, desde el primer momento nos vamos a encontrar ahí y hacer el llamado a la comunidad también y a los emprendedores que muchas veces no están conectados con las instituciones o con la incubadora y que no les llega la información de manera tan directa, pero que quizás lo vieron en este momento, hacer el llamado a que puedan participar, a participar, a que se inscriban en las asesorías, en las mentorías, que participen de las charlas, que aprovechen la oportunidad que estamos generando desde acá, pero para que tenga impacto ojalá en la mayor cantidad de personas y emprendedores posible. Claro, esa es la idea de estas instancias y bueno Daniel, hacer la invitación claramente a quienes nos están viendo para que se inscriban como nos mencionaba anteriormente Stephanie, esto es abierto a la comunidad pero con previa inscripción. Exactamente, hay que registrarse en la página etmdi.org, llenar tu formulario en el fondo y te va a recibir un mail con el QR de inscripción para facilitar el acceso. No va a entrar gente sin la previa inscripción y lo importante es que hay una capacidad de gente que puede entrar entonces ojalá hay que hacerlo lo antes posible para tener esta información. Va a ser el primer evento que vamos a hacer sin mascarilla. ¿Ya? Sin mascarilla. Así que el año pasado en Santiago Para verlo en las caras. El año pasado en Santiago nosotros juntamos 9.600 personas. Este año queremos juntar 20.000. Nuestra meta en Antofagasta era 1.000 personas y juntamos 1.500. Nuestra meta en Concepción son 4.000 personas. Así que tienen que ayudarnos porque esto es de y para los emprendedores. Y mira, y te digo cuánto va en este momento porque yo ya me estoy inscribiendo. Correo, nombre, apellido, teléfono, contacto, género, fecha de nacimiento, el ruto, el pasaporte y me indica que van un 33%. Así que apurarse porque quedan solo 13 días. Sí, justamente. Así que por favor muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos están dando con la discusión y vamos a hacer esto con todo porque es súper importante también que funcione la primera vez porque si la primera vez nos va el después va a ser mucho más fácil y se va a sumar mucho más gente las próximas veces. Sí, agradecerte Daniel que nos hayas podido acompañar y bueno nos estaremos viendo ahí el próximo 5 y 6 así que un gusto. Muchas gracias que estén súper bien nos vemos. Igual. Bueno Stephanie agradecerte que nos hayas podido acompañar de manera presencial luego de tantas entrevistas por son que cambia la cosa. Cambia la cosa. Solamente reiterar el llamado cualquier duda por favor cuenten con nosotros incuba.udec.cl en el caso de que tengan dudas con la inscripción con las asesorías o dónde pueden calzar mejor en qué actividad etcétera por favor cuenten con nosotros la incubadora de negocios de la universidad para toda la macro zona sur ¿verdad? Esa es la idea a través de las redes sociales de Incudo Stephanie un gusto ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Igualmente Connie muchas gracias Que estés súper Nosotros seguimos avanzando acá esta tarde en la comunidad de contenido acá, acá, acá con Mati me acompaño Miércoles 21 de...